La vida es más sabrosa La vida es más sabrosa Y tu merced aburrido está Desde una vuelta por Boyacá Tenga cuidado que quizás verá Y verdes campos llenos de paz Venga pa' acá, pa' Boyacá Deje que el viento acaricie su cara Venga pa' acá, pa' Boyacá Que abrace su pareja Debajo de una ruana Y como dicen los diesteros Cerveza, tejo y parranda Son las fiestas de mi pueblo Los sábados y domingos Todo el mundo está contento Los sábados y domingos Todo el mundo está contento Cerveza, tejo y parranda Son las fiestas de mi pueblo Ló, 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 ló Ló, 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 ló Venga pa' acá, pa' voy a ca Babacá Venga pa' acá, pa' Boyacá Deje que el frío acaricie su cara Si tu verte aburrido esta, es de una vuelta por Boyacá, venga cuidado ciclistas verán, y verte es caldo que no te pas, venga pa'ca, pa' Boyacá, deje que el viento acaricie tu cara, venga pa'ca, pa' Boyacá, que abrace tu pareja, debajo de una rata. ¡Poyacá, pa'ca, 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 pa', empuente, debajo de una rata. Corte, ché, ché, ché. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. De Boyacá para muchos Hecho acá, en Boyacá Hecho acá, en Boyacá Hecho acá, en Boyacá En Boyacá, hecho acá Todos los climas se pueden sentir Las sensaciones se ponen a mil Todos los climas se pueden sentir Las sensaciones se ponen a mil mil Venga pa' acá, en Boyacá En el que el viento acaricie su cara Venga pa' acá, en Boyacá Te abrace a tu pareja Debajo de una ruana No te vayas, no te vayas 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 C-A-R-R-A-M-P-T-A 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 Carropeta, carropeta Vamos atrás En Boyacá, la vida es más sabrosa En Boyacá, la vida es más sabrosa En Boyacá, la vida es más sabrosa ¡Ahhh!